Joan López, Joan López es un amigo, compañero de la secundaria, gran amigo de infancia del municipio de Salcedo. Joan es un profesional del derecho, con una gran capacidad, repito, gran amigo, de muy buena formación y de muy buena familia. Este sábado, Joan López, el licenciado Joan Manuel López de Iloné, va a someterse a un escrutinio para dirigir los destinos del CAR, del Codejo de Abogados de República Dominicana. Yo creo que Joan tiene todas las posibilidades, está en el carril de adentro para conseguir, para lograr la meta. Las demás corrientes están divididas a nivel nacional, tienen conflictos y, sin embargo, la corriente que respalda al licenciado Joan López está unificada. Mientras los demás están con conflictos y situaciones, la corriente que les respalda está unificada. Y por eso yo entiendo, aparte de su gran capacidad, aparte del gran trabajo político que ha venido realizando, recorriendo todo el país en un contacto directo con los togados, yo entiendo que Joan tiene todas las posibilidades de este sábado, perdón, el día 2, acá es sábado, ¿verdad? Sí, el día 2, de ser el próximo presidente del Colegio de Abogados del país y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a muchos amigos abogados para que voten por Joan López. Muchos amigos que tengo acá en San Francisco de Macorís, en la provincia de Hermanas Mirabal, bueno, en el país, muchos amigos a que voten por Joan López. No se van a arrepentir y yo sé que el cambio que necesita el colegio llegará a través de Joan. No se van a arrepentir, así que todos los abogados a votar este sábado por Joan López, que es definitivamente la mejor opción, la mejor opción. No se arrepentirán, amigas y amigos. Bueno, vamos a continuar.